... Bueno, muy breve porque quienes me han antecedido la palabra lo han dicho casi todos. Primero que nada dejarles un afectuoso saludo al señor Intendente. Sabemos que por motivos de salud no nos puede estar acompañando. Pero bueno, me pidió dejar a su saludo. Quería estar de alguna manera acá presente con ustedes. Sabiendo que este es un acto importantísimo. Agradecer la presencia de todas las organizaciones. Nosotros tenemos un compromiso y venimos trabajando con las distintas organizaciones porque entendemos justamente la importancia de mantener viva la memoria. Sabemos que el retorno a la democracia, lo decíamos allí en el acto del 24, con el retorno a la democracia estos personajes oscuros y siniestros que actuaron desde lo civil, desde las distintas fuerzas, no solamente del ejército, sino también de la policía. Tantos personajes que hoy siguen allí en tinieblas generando y promoviendo situaciones. Y hemos sufrido desde el retorno a la democracia las operaciones y las cuestiones que generara justamente la ley del punto final, la ley de obediencia de vida, los indultos. Allí estaban operando y poniendo ese granito de odio, sembrando esa semilla de odio como lo han hecho en la oscuridad. Hace poco y en el gobierno anterior escuchábamos a algunos funcionarios tener la osadía de negar el número de los desaparecidos, como si el número de los desaparecidos fuera solo un número. Para nosotros lo escuchábamos a Javier la emoción de hablar, son seres queridos, son personas de carne y hueso, eso no son un número, o sea, ni siquiera estamos dispuestos a discutir eso. Pero sí, vamos a acompañar como corresponde porque es nuestra obligación, porque quieren sembrar el miedo, quieren que no tengamos memoria. Vemos aquí en el cartel los lobos de la municipalidad, del Ministerio de Justicia, no son solamente lobos, son un Estado presente, asumiendo el compromiso y el proceso de acompañar, el proceso de mantener viva la memoria. Porque quieren que tengamos miedo, quieren que no tengamos memoria, no les vamos a dar el gusto. No les vamos a dar el gusto porque tenemos una obligación con quienes no están aquí. ¡Gracias!